Eres el más bello, amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió en aquel momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, par de gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Llérete mi amor Yo a ti amo, we alone Adorote Todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor Luego bésame despacio en plena oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, par de gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Húyete mi amor Yo a ti amo, we alone Adorote Todo el mundo es amor Adorote Todo el mundo es amor Gracias.